¡Suscríbete! ¡Sí! Yo soy el poeta de la rumba Soy danzón, el eco de mi tambo Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar Soy la vida que se va, que se va Soy los colores del mazo de collares Para que la raíz no muera, yo soy ají, yo soy picante Soy los colores del mazo de collares Para que la raíz no muera, yo soy ají, yo soy picante Soy el paso de Chato, el paso de Opatala La risa de Yemayá, la baletilla de Ocún, la bola o el tronco del ecuá Opa, sire, sire, soy averiñá y averiizú La razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz A pedir el cazador de la rumba Soy la mano de la verdad Soy arere, soy conciencia, soy orula Y ese soy yo, ¿qué? Soy arere, soy conciencia, soy orula Repítelo otra vez Soy arere, soy conciencia, soy orula A nadie en solo Soy arere, soy conciencia, soy orula ¿Pero qué le convocé? Soy arere, soy conciencia, soy orula ¿Cómo no? Soy arere, soy conciencia, soy orula Mira, ha llegado la hora que analice bien tu ley Tú dices que eres el rey, enséñame la corona Soy arere, soy conciencia, soy orula A través de mis canciones Siempre digo la verdad Soy el paso del ecuá Por eso tengo fortuna Soy arere, soy conciencia, soy orula Soy arere, soy conciencia, soy orula Ay, yo soy de la tripalaya Que tremendo guaguando Orula no se equivoca En los baños conciencia Soy arere, soy conciencia, soy orula Yo, soy los cantores barras Soy la clave, soy el quinto y el redó Yo soy barba, yo soy cuba Soy arere, soy conciencia, soy orula Cuba, ay, Cuba, que linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Oye, como dicen los bambas Soy arere, soy conciencia, soy orula Y si tú tienes problemas Porque tú no estás libre Ve corriendo a ver a Orula Cuéntale, cuéntaselo todo A Orula Canta Y si mañana yo me muero Te seguiré Y si mañana yo me muero Te seguiré Tal vez solo te prenda rovela Para todos los cubanos Así yo te pediré Por un momento Para ti Por un sale Amparame Porque tú tienes la llave Tu tablero todo lo sabe Amparame Ayúdame Dios mío Amparame Para mí Para mí Y para mi gente que está aquí Amparame Cuba Ok Amparame Tú dominas en la tierra Tú dominas en el cielo Amparame 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 Columnas en la tierra ¡Viva todo el mundo! ¡Ay Dios, amparame! ¡Fíjale, pero fíjale con fe! ¡Ay Dios, amparame! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Ay Dios, amparame! ¡Señoras y señores, no pierdan la esperanza! ¡Ay Dios, amparame! ¡Nunca pierdan la esperanza ni pierdan la fe! ¡Ay Dios, amparame! ¡Siempre tengan fe! ¡Vamos! ¡Ay Dios, amparame! ¡Y tengan fe! ¡Tú eras! ¡Ay Dios, amparame! ¡Tengan fe! ¡Todo el mundo cantando! ¡Ay Dios, amparame! ¡Tengan fe! ¡Ay Dios, amparame! ¡Tengan fe! ¡Ay Dios, amparame! ¡Tengan fe! ¡Oyelo! ¡Ay Dios, amparame! Ay Dios, amparame Ay Dios, amparame Ay Dios, amparame Ay Dios, amparame Te estoy pidiendo ayuda Pa' que todo se haga bien Amparame Orula, amparame Orula, dime que te tengo que hacer Amparame Porque tú tienes bóngula y el bóngula ni el fiel Amparame Ay, y por un, y polla, y pocheche Amparame Me voy a arrodillar otra vez Ay Dios, amparame Me voy a arrodillar otra vez, pídele Ay Dios, amparame Arriba La Habana, arriba Cuba Ay Dios, amparame Los cubanos donde quiera que estén Ay Dios, amparame Cubano, donde quiera que tú estés Ay Dios, amparame Para ti, para mí y todos los que están aquí Ay Dios, amparame Ahí nomás, vamos, como dice Ay Dios, amparame Pero pide, 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 pide Ay Dios, amparame Pero pide, 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 pide Ay Dios, amparame Pero pide, 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 pide Pidele Ay Dios, amparame Pero pide, 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 pide Pero pide, 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 pide